¡Señora! ¡Está divorciada! ¿Para divorciarme yo? No, bueno, ya, X ¡Ay, el Marcelo es importante, güey! ¿Para qué quieren salir de Marcelo, güey? Nah, de ahí el bato estaba adentro de... Se metió, o sea, parece ser que cuando yo hice esto el bato se metió, güey Y ya de ahí salió, ¿no? ¡Ay, yo estaba adentro! Y yo, ay, no chinga madre, perdí una buena lana por culpa de este, güey ¡Hola, puños! Pasó el año, tomé, celebré, el tejé, pedí deseos, no por mí, pedí deseos por todos los demás O sea, un pinche santo, güey, yo debería estar así, colgado en un cuadro en su casa, güey Con una pinche luz así, puf, a la verga Una pinche paloma acá parada, güey, ¿eh? Una pinche cruza casi, güey, gigantesca, güey, acá ¿No? Como símbolo de paz, güey O sea, de una pinche manera, yo creo que si llegara Si Juan Pablo viera así la visión que yo tengo de la imagen que quiero que esté en el cuadro Si el señor Juan Pablo II todavía viera y la ve, güey, puta, el vato dice Verga, güey, que pinche, pinche señal de paz, güey O sea, es que le transmito así a la verga Que es más, el pinche Kim Jong se inclina a la verga y desarma a todo su equipo nuclear y dice La verga, papá Ahora nos vamos a llamar Corea del Norte by Capón, güey La verga, si no, tú haz lo que quieras, güey Rescata a los coreanos, güey Venezuela, no, me maduro, güey, no Susida ya la verga Dice, no, ya hice mucho pedo con esto Pero bueno, lamentablemente eso no va a pasar Muy triste Este, así que, eh, así está el pedo Así estuvo No vamos con las, no vamos, papá, las criptos Soy un pinche dios a la verga con las criptos, raza Un pinche dios, güey O sea, la economía de las criptos está Nivel cabrón, güey Cabrón, güey, está, está chiste ¿En qué que le decían? Lo voy a enseñar, güey, nada más tantito, güey Para que digan a la verga con el Capón Todo pinche criptomaniaco, güey No, de hecho, vamos muy bien Este, estuve haciendo varios movimientos Ahorita ya nomás Me quedé con el XRP El hetero muy subió Topó y lo saqué a la verga Lo cobré porque tenía unas posiciones Donde estaba perdiendo dinero Pero no perdimos dinero Hoy ganamos, hoy ganamos dinero Y aquí está, este, lo que saqué Tengo 3,355 dólares Tengo 5,600 Bueno, este debe ser menos, güey Porque también cobro otra posición Y no es lo que, lo que tengo O sea, lo que yo metí fueron 8,000 dólares ¿Ok? Y así vamos, güey Esos son mis números O sea, el profit que tengo ahorita Ya, este, si lo quiero cobrar Pero esta madre va a subir Así que no lo voy a sacar Y, pues, esto es lo que hemos logrado ¿No? Ya vamos por 5,500 dólares de profit 5,532 Así que vamos muy bien, Raza Con ese desmadre Hay cuando quieran Instrucciones de cómo ganar billetes No se metan, güeyes Es difícil, güey, no ha sido fácil Pero bueno Vamos a empezar, Raza, con este desmadre Vamos a sortear primero la stream deck ¿Ok? Así que Vamos a ponerle aquí Es que no sé si hay el año Ahí está, el año Mis estimados suscriptores del año De Coursking Patá de los huevos, papá ¿Estás, perro? Te la pelaste Bueno, pero estuviste cerca, güey Puedes decir Puedes aplicar la del casi gané, güey Vamos por el segundo gran perdedor Mi estimadísimo Putin Putronado, perro Ok, y ahora sí El ganador El indiscutible Este stream deck Es mi estimado Alex Weasley Mi estimado Alex ¿Se me hace que tú no eres de México, carnal? No sé si este güey es de México Mi estimado Alex Te quiero ¿De dónde eres, Alex? Dime, dime de dónde eres, güey Para saber Para saber Para saber ¿Qué pedo? Saber Sí, pero aguanta Ah, cabrón A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, señor interventor? Tenemos un problema Alex Weasley Parece que no quiere su premio Maldita sea Todo el mundo a la expectativa A ver qué va a comentar A ver qué va a decir Mi estimado Alex Weasley Oh my God No creo querer streamear En un futuro cercano Mejor rólalo a alguien más Oh Andele, perros, eh Andele, perros Agradezcanle, güey Agradezcanle Órale, papá El next one Ok 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 Ahora sí Vamos a sacar El gran ganador Sí lo podría vender Pero no quisiera vender Algo que me regale Alka A la ver Vete, güey Vete, güey Vete a vivir conmigo ¿Dónde vives, güey? Dile a tu papá Que les cambio por Marcelo ¿Quién es su madre? Y les doy una pinche paca de pasto Para que se le lleven a la verga Oh, mames Se merece mod por dos, güey ¿Cómo le hago, güey? Ok Vamos, ahora sí Con el tal vez ganador, güey Mi estimadísimo Pablo Pablo Ah, pinche foto Carnal Así, déjala Pero no por puto Carnal La huevos Ándele, güey Pinche arenoso No, mames Aventando toda la arena, carnal Las pinches manos Las pinches manos en la mazacuata, güey Estimado Pablo ¿De dónde eres, Pablo? A ver, que va todo tirando mierda Tú te la comes, pinche narizón puto Sí, de ahí Sí, de ahí Ah, yes Ok Al tercero Al tercero, mis estimados carnales Mucha suerte a todos No son muchos Ok Mucha suerte Y aquí está el primero Que se va a cortar los huevos Ah, qué suerte tienes, perro No, pinche core El año pasado Premio de su vieja Y ahorita Güey, me divierte tanto esto Ustedes no saben Cómo me divierto Que no estoy mamado Neta, güey Les voy a decir algo Si se la gana el Asfet Le voy a volver a dar, güey No, se la gana el Asfet Ni pedo Es que ese güey tiene ¿Quién sabe, güey? Tiene un pinche ángel El Asfet es bien loco, güey Y el ganador es Ah, el Dark Scorpio ¡Papá! Nada más que el Dark Scorpio No es de aquí, güey O sí eres de aquí, carnal Dime Espero que no se abra, la verdad Ok Te abriste Tranquilo Porque el rojo se abre más Y de repente se explota El rojo Este, este está acá Bien, bien Bien camión de valores, güey No, pero está chido Este, este se abre acá Miren Espérate No te quieras abrir, güey ¿Por qué no te quieres abrir? ¿Por qué no se abre? Es que este se abre bien acá Este explota, güey O sea, este Este de repente Le vale madre las leyes de la física Y se abre acá Full HD, ¿ok? De hecho, de hecho Se abre, se abre Se abre más Más fácil, güey Nada más que este Este, este es más escandaloso A la hora de abrirse Porque tiene alas Y otras cosas, güey Entonces de repente Sale Pero este está, este está más cool ¿Sí o no? ¿Eh? No, acá ya lo rompí No, papá Está, está Está al 100 No, acá ya lo rompí 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 No, acá ya lo rompí